hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo y sé que esto lo subí ayer pero me dieron ganas de intentar subir el récord porque como ven ahora tengo otro equipo a ver cómo me va con este activo los potenciadores y ahí a darle voy a desactivar el audio digo voy a desactivar el audio y voy a jugar ya espero que les guste el vídeo y veámoslo ya por ahora voy bien de vez en cuando tal vez activa el micrófono para comentar o algo bueno a ver por aquí hago este voy a estar diciendo mucho agüete así que no sé a ver por aquí lo reviento pongo esto voy a hacer un avión hago activo este es el primer vídeo de resto de puntos que hago con así hablando no sé si se estará escuchando bien activo este vení marú no está la llave a ver por aquí sí sí piun 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 pam 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 y luego esta esa musica saco de navio me confundi aqui aqui voy este hago aqui katsu saco de navio aqui activo esto y el doble z a ver no se si me estará yendo mejor o peor que la ultima vez pero lo que es el de esto hago otra vez esto porque ya se va a acabar el tiempo nada acabo tengo una oportunidad tengo que hacerlo bien ya esta bien se dice bien a ver a ver mi record fue mas alto pero no me voy a quejar a ver ahora voy a hacer unos vamos voy a intentar hacer una misión a ver si me sale a ver antes quiero ver algo aqui aqui no dice nada me falta esta misión de detener todas las estrellas en el tercer mapa la de nivel 45 con rango S y nada mas y estas que son del stage imposible tomo los 30 ipods y ahora que puedo hacer estoy pensando voy a ver si puedo recolectar algunas estrellas empezando por aqui ya ya no se ve tan dificil la verdad esta vez no estoy usando movision porque me olvide abrir el movision para para grabar esto estoy usando la grabadora del celular estoy usando la grabadora del celular que seguro va a ir mal pero da igual a ver por aqui hago asi 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 y por si acaso hago otro y otro tenia que entrar en dos voces delirio parece si tenia que entrar en dos voces delirio ah y ahora hace uno pero ya lo tengo asi que no me preocupa a ver nueve ipod la detengo ah por cierto lo siento por el fallo que paso en el otro directo que hice hace 4 dias el de los looney tunes es que abri el mario kart y se me paro el directo lo siento la verdad es que no me di cuenta cuando se paro el directo yo estaba jugando nomas y despues me dieron ganas de cambiarlo al mario kart y bueno ahi paso y bueno sigamos sup aqui la verdad que tenia esto nada por aqui bien bien concentrado ahi por aqui si no con esto ya lo mato ya me paso este nivel solo lo quiero volver a hacer no se pa que pero igual voy a bajar el volumen porque siento que se escucha un poco fuerte aqui como siempre a ver cheque no lo voy a lograr a ver voy a intentar una vez mas el de Dandorin digo el de Death Dandorin o Dandorin ya no se como decirle a ver 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 la perdí la perdí y bueno hasta aqui espero que les haya gustado este video se que ha sido muy corto pero igual es lo que me alcanza mi memoria porque tengo baja memoria pero igual gracias por ver el video nos vemos la proxima adios 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 adios